La 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 ¿Qué es lo que te pasa a ti chiquita linda? Que no quiere ya salir juntito conmigo No seas tan malita y esta cancióncita vamos a gozar La 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 Fíjate que yo por esta vez no puedo Esa es la verdad, lo siento, pero si te empeñas Acércate sumiso y un cordial permiso, pide a mi mamá Diga usted señora si le da permiso Y la deja ya subir a cantar conmigo No sea usted malita, deje que su hijita Venga guaracha Siga caballero y no tenga pena Que lo que es por mí no habrá ningún inconveniente Pues yo soy solita y esta señorita no es mi hija ni nada La sabrosura de esta alegre cancioncita Todos, todos quieren cantar Y con el ritmo sin igual de mi chiquita Su sabrosura nunca, nunca me olvidar Diciendo esta canción así Cantando esta canción así Teniendo mi chiquita así No necesito nada, nada más 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 La sabrosura de esta alegre cancioncita Todos, todos, todos quieren cantar La, 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 la Y con el ritmo sin igual de mi chiquita Su sabrosura nunca, nunca me olvidar Su sabrosura nunca, nunca me olvidar La, 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 la